El círculo rojo Hay muchos correos electrónicos, por lo tanto abrimos el círculo rojo para la conversación Para que los aludidos respondan Hoy conoceremos a quien en estudio, en vivo y en directo No, pero si es verdad, es verdad, no me digas que hay ¿Quién es él? Estamos autorizados Mira, dilo tú Jaime, que a mí me quita el micrófono El de PAPA nos autorizó ¿De verdad? ¿Pedimos permiso o no? ¿A la producción nos dijeron que sí? No, no, no Además ingresaremos al sitio www.tvn.cl para ver todas las fotos de Daniela Castillo Las fotos que están matando, tal como lo hizo en su momento Rodrigo En otro momento lo hizo Pablo Hoy tenemos a Daniela Castillo También estuvo Yamna, Maura, el editor periódico también Guillermo también autorizó Está todo autorizado Todo autorizado No, no está autorizado No, pero si está todo Él también, él también Está timbrado Él también No, mentira Va, está todo timbrado Va a venir a verte Te lo anuncio para que no te sientes verdad Quédate tranquila Vamos Vamos con el primer correo electrónico Que es para Monserrat Bustamante Hola Pia, ¿cómo estás? Un aplauso para la Pia Pia Panchita La teníamos botella La teníamos botella ¿Cómo estás? Perdón Pobrecita Monserrat, ahí está su correo electrónico No hay una pregunta Sí me acerqué Ahí está Saludar a todos los países Fíjate que me comentaba Jorge Meya Venga para acá, Paulina Usted ha sido llamada Paulina dice así Ahí está Paulina Paulina Te sientes celosa de la isla Porque obtuvo el primer lugar en rojo Daniel Concepción No, no me siento para nada celosa de ella Siempre le he dicho que es muy buena bailarina Y una mujer que saque la cara por nosotras en el primer lugar Es súper orgulloso para mí Sí, pues hasta el momento Bueno, los hombres habían andado muy bien Sí, está bien que saque la cara por las mujeres Súper bien Está bien O sea, no hay celos No, para nada Y ahora estoy trabajando con ella Las dos juntas en el clan Así que más contenta todavía Qué bueno, qué bueno Bien, Paulina Llamen ahora a María Isabel Sobarso María Isabel Sobarso Y ya Y ya Primer lugar ¿Qué le pasó con ese? Me quedó un poquito grande la pala Entonces Alejea Dice así Dice así ¿Te sientes triunfadora? Después de que tus compañeros te miraron en menos Y te despreciaron Y te despreciaron Erika Yedga Sí, me siento triunfadora porque gané un gran premio Me siento súper orgullosa de mí misma Pero no porque ellos me hayan despreciado en algún momento Eso sí fue así Ya pasó Y yo me siento triunfadora porque yo creo que me costó mucho llegar hasta donde llegué Y me siento contenta y feliz Nada más Y tiene que estarlo pues ¿Ya ha celebrado harto? Mucho Qué bueno Ya ha trabajado para este sábado estar a las 10 de la noche con la mejor performance 22 horas Sobre el escenario, sí Sí Ahí en la casa del deportista Fesorante, bailes y canciones Por supuesto Ahí estaremos todos El equipo de rojo Sábado 21 21 artistas entre bailarines, entre cantantes Más los bailarines profesionales Todo el equipo de producción Estará presente el jurado también que va a evaluar cada una de las presentaciones en vivo Gran festival de bailes y canciones en Iquique Lo que va a suceder en Iquique Luego en Santiago, en el Estadio Chile, Víctor Jara Y luego en la Tortuga de Talcahuano Talcahuano Este sábado a las 10 de la noche Sigue la fiesta de los sábados en rojo Fama contra fama A las 7 de la tarde comienza el Pipo Al rojo vivo Y nosotros a las 10 Consumo, consumo De todas maneras Te voy a poner el vestido dorado Me voy a poner un vestido plateado Plateado La chica plateada Muy bien Llaman a Mario Mario Guerrero Lleva tres días sin dormir De puro contento, Mario De felicidad Sí Mario dice así Mario, ¿estás pololeando? ¿Qué cualidades debe tener una mujer para conquistarte? Fernanda Mira, las cualidades Empecemos con las cualidades Tiene que ser rubia De ojos verdes Ah ¿Ya? No Ahí está Ahí está ¿Qué más? Tiene que cantar bien Tiene que cantar bien Tiene que cantar bien Tener un disco de disco No, estoy bien Estoy tranquilo Tiene que ser dueña de un disco que se llama Dedicado Que ya es platino Que sea platino Muy bien ¿Qué más tiene que tener? Tiene que tener un Chevrolet Corsa Evolution rojo También Que sea símbolo Símbolo, eso Una rubia platino Tenga auto que me saque pasear Tiene que ir este sábado a Aikique también También Y que cante conmigo Oye, usted, ¿sabes qué? ¿Tú sabes que a Aikique vamos a ir igual que 16? Vamos a poner una reja en el hotel Dividido No, hombre, un lado, un poquito a otro No, igual salimos acá, tías, por ahí Sí Claro Yo lo digo por el jurado también Porque si no, Jaime Mira, la pía lo pidió Pidió una reja Por Coloma Vamos a compartir piezas ¿Ah? Vamos a compartir piezas ¿Con quién? Con la pía ¿En serio? Los tres ¿En serio? ¿Mía no tenía idea? No, no Eso es mentira Es mentira Son puros blogs de Coloma Son blogs de Coloma ¿Con quién te tocó habitación, Pia? ¿Con quién te tocó a ti? Tengo entendido que con la Yanet Bueno, pero entonces ahí tiene todo arreglado Coloma con la Yanet Está en la de al lado Algo quería decirle Yanet Sí, saben, a la tercera generación me quiero dirigir un poquito A ver No, no, pero todavía no responde Mario Yo pensé que era relativo a Mario Entonces que responda Mario y vamos Vamos, todavía no responde en serio, amigo mío Este correo electrónico que me llegó de Fernanda Bueno, mi corazón está contento, está feliz Y la cualidad de una mujer tiene que ser Buen sentido del humor Porque yo igual tengo un carácter medio fuerte Y me tiene que hacer reír Y principalmente, no sé Me gustan todas las mujeres que sean lindas Y que tengan su buen atractivo físico Atención Natalia Cueva Atención Círculo rojo para la tercera generación Escuchen muchachos No he tenido la oportunidad de conversar con todos Pero a la mayoría los he saludado Han sido ustedes muy amables conmigo Quiero pedirles que esa misma amabilidad Y esa misma simpatía Y esa misma buena educación La tengan con la gente de vestuario Y con la gente de maquillaje Porque son seres humanos respetables Y dignos como yo Como Rafael Y como todo el mundo ¿Qué pasó, oye? Recibí comentarios de malas caras De malas palabras Y yo creo que es muy pronto para ser vivo Tienen que pasar unos 500.000 discos Y unos 30 años de gira mundial Como para creerse algo Así que me gustaría ese respeto Yo creo que son seres humanos dignos Muy bien Bien Me imagino que no todos han tenido ese comportamiento Pero el que se siente identificado, bien Y el que no, tranquila Claro Pues lógico Sí Está muy bien Ustedes lo conocen Pero hoy día lo vamos a conocer todo el público Un morenazo Todo Chile lo ha pedido Viene el morenazo Con el pelo largo Crespo El pelo tomado Viene, ¿ah? El morenazo sepiele ¿De verdad que viene? Daniela Tranquilo Viene Se las va a ir conmigo, Rafa No, no Está todo autorizado No, no Mira, yo me enteré en la reunión de pauta Me enteré un poquito antes que tú Y yo no tengo la culpa de esto Que el equipo de producción hizo las gestiones Y no hubo problema El productor general del programa también lo autorizó El director del programa también lo autorizó Está autorizado La Mariana también Todo el mundo lo autoriza Apu también Yo no lo he autorizado No, pero él va a venir por mutuo propio Bueno, si tú lo quieres patear aquí en cámara es cosa tuya Pero tu pololo viene Viene ¿Y para qué te ponéis nervioso? Está histérica esta mujer Bueno, ahí te dejo un Holtz Ya, seguimos con el círculo rojo Miguel Garcés Este es para Miguel Yeah Esta pregunta está chutería A ver, ¿qué responde? Vamos, Miguelito Miguel Miguelo ¿Te gusta que te digas Miguelo, no? Así ¿Te gusta Miguelo? No, mi familia me dice así Pero no me gustaría porque ya hay un Miguelo Entonces no le decís ¿Te decimos Miguelo, no? Miguel Alejandro Miguel Alejandro Miguel Alejandro Nombre compuesto Dice así Así, Miguel Miguel ¿Te crees más rico que Pablo Vargas? ¡Uh! Jonathan Cantar Jejejeje ¿Te crees más que Pablo Vargas? Jonathan lo pregunta desde Concepción ¿Está preocupado por ese tema Jonathan? Hay que responderle No sé que la gente lo diga Pero obviamente son más ricos ¿Obviamente quién? Tú se chira con Marga Yo no sé No sé Lo único que me falta son las calugas No, no No Tú tienes calugas o sachet No, lo único que me falta Pero El público lo pide Mañana 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 En Iquique En Iquique En Iquique En Iquique ¿A ti Tú cuál encuentras más atractivo? Yo encuentro más atractivo a Pablo ¿A Pablo? Sí Y Miguel no Sí, pero me encuentro más atractivo a Pablo ¿Y por qué el otro día me dijeron? No sé con Rafa 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 El corazón de Pia En un rato más vamos a conocer las de Daniela Y además viene el Tú lo conoces Pero el día se presenta El morenazo El morenazo de Daniela El negro de la Daniela Ya Vamos La próxima pregunta es para Es para el tío conductor Para mí Sí A ver, vamos Dice Rafa ¿Por qué apareces en el comercial de la mansa premiatón Sin argolla de matrimonio? En Iquique Ahí está el poder de Grayskull Ahí está ¿En cuál de todos? Porque puede haber sido en el que hago de sacerdote Porque nadie me queda tan conocido En ese puede ser ¿Pero te obligaron? No, no Yo creo que sería bien Eso me parte salgarme la argolla de matrimonio Porque como nadie sabe que estoy casado Y recasado ¿Qué dijeron? Allá oye No, no De verdad ¿En cuál será? No O quizás habría que preguntarle a la gente De efectos especiales Y postproducción ¿Por qué me sacaron la argolla de mi mano izquierda? Con el Photoshop No, de verdad De verdad Lo que sí le voy a comentar Que en una de las fotografías Me pidieron que me sacara una cadena Esa sí me la saqué Pero la argolla no Porque en la cadena yo tengo algunos temas Tengo una grubura Entonces dijeron Pucha, esta campaña es para todas las religiones Entonces me dijeron ¿Sabís que te la podría sacar? Sí, entendí el tema Además que estaba con un poquito de alergia Pero la argolla no me ha dado alergia nunca A ver ¿Qué es lo que tiene que decir? Daniela, dime tú Y yo te respondo más rato Daniela Yo te he visto en vacaciones sin la argolla Ya viene el morenazo Ya viene el morenazo El morenazo ocupa argolla o no? Las ilusiones No, no ¿Y por qué yo lo vi con argolla? Con una ilusión Estáis alucinando, Rafael Arganea Lo mismo le pasó a la persona que me vio en un spot sin argolla Estáis mal, Rafael Arganea Estáis nerviosa, Daniela Castillo Ahí está Oye, una pregunta ¿Tu pololo tiene nombre de cantante? No Ya viene Ya viene El morenazo de Daniela Ay, qué tan nerviosa esta niñita Ya Para Nelson Mauricio Pacheco Nelson Mauri Nelson Mauri Nelson Mauri Nelson Mauri Nelson Mauri, ¿te llaman? Daniela está nerviosa Nelson Mauri Está lento Y dice así Nelson Mauri Atento Nelson Está celoso porque el hermano de Leandro Invitó a salir a María José Cielo, Argentina Bueno, la verdad es que no me puse celoso Porque yo la he invitado a un lugar mucho más top Que un parque de versiones Obviamente Nelson Mauri Anda al colegio Atención, Iquique O te saco del rojo Nelson Mauri En Iquique vamos a cantar esta canción, ¿eh? La vamos a cantar todos Dígame Que no diga esas cosas, Nelson Porque un día acá me invitó a salir Y arrugó Nunca me dijo Eso ya es mala educación, Nelson Lo que, Coté, tú querés puro salir conmigo Esa es la verdad Nelson, no solamente la Coté Todas las mujeres de Chile Menores de 13 años Quieren salir contigo Claro Aparte tengo a tu mamá de testigo Si quieres le preguntas a ella ¿A dónde le había pedido permiso para llevarte? ¿A dónde le había pedido? ¿A dónde te invitó? ¿Y qué sé yo? Si una vez me dijo Y después se corrió Así que Tu mamá sabe Dónde te iba a invitar Pero En todo caso La invitación todavía está vuestra Le dice a mi mamá Y no me dice a mí Es verdad Es verdad No le tienes que decir a tu mamá A la mamá Lógico No le tienes que decir a tu mamá